Los animales más fuertes. Los rinocerontes son animales increíblemente fuertes, con algunas especies que pesan hasta 2.700 kilos. Tienen una piel increíblemente gruesa y poderosos cuernos que utilizan para defenderse de los depredadores. Los rinocerontes también son corredores increíblemente rápidos, capaces de alcanzar velocidades de hasta 55 kilómetros por hora. La ballena azul es el animal más grande del mundo, con un peso de hasta 200 toneladas. Tienen una cola increíblemente poderosa que utilizan para impulsarse por el agua a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Las ballenas azules son también nadadores increíblemente eficientes, capaces de recorrer miles de kilómetros en busca de alimento. Parte 4 O O Gracias por ver el video.